No olvidemos que 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica en el mundo y el sector privado, de acuerdo a informes de la Contraloría, perdió a 364.000 trabajadores formales, es decir, 42%. A otros 284.000 trabajadores se les suspendió el contrato, otros 32%. Quiere decir esto, que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Nos hemos recuperado, a pesar de que la reactivación económica no ha sido una prioridad, ni la generación de empleos tampoco, porque la única estrategia ha sido sanitaria, recuperamos unos 156.000 empleos de los perdidos, pero cuando hacemos el balance, 2019-2021, se han perdido 250.000 empleos formales del sector privado, se agregaron 71.000 funcionarios a la planilla estatal y hoy tenemos a 360.000 personas que reciben el Vale Digital porque no encuentran empleo. ¿Qué hay que hacer? Sí, entonces, en ese contexto creo que es importante entender que la economía no está generando nuevos empleos, o sea, esto es un tema de confianza, ¿ok? Hoy, a pesar de que tenemos 5.000 nuevos funcionarios que entran en la planilla todos los meses, el número de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel en el primer trimestre del 2022 es de 19.600 mensuales. En el primer trimestre del 2019 era 33.600, o sea, ha habido una caída de 14.000, ¿ok? Eso apunta directamente a la falta de confianza en el clima de inversiones en el país, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo transmitir confianza? Yo creo que eso es lo primero. Para poder transmitir confianza yo tengo que ser coherente, ¿ok? Yo tengo que mandar mensajes claros. La confianza no es algo que se decreta, ¿ok? Yo no puedo decir, confía en mí porque yo soy buena gente. Entonces, creo que hay un conjunto de cosas. Creo que definitivamente la única estrategia que aquí, la reactivación económica que tenemos es debido a las exportaciones de cobre, los ingresos del canal y la actividad de la zona libre, es decir, el sector externo, el sector interno está deprimido. Nosotros hoy estamos viviendo la paradoja de crecimiento económico y crisis laboral a la vez.